Hola a todos, hoy estamos aquí para una entrevista con Alfonso González Casas, el autor de Sueños de Grandeza, que lo tengo por aquí, creo que también él tiene el suyo por ahí, pero bueno, yo le hice una reseña hace un tiempo, que bueno, os dejaré por ahí el enlace, porque se puede dejar, os dejaré por aquí arriba el enlace para la reseña, para los que queráis echar un vistazo, y bueno, pues accedió a tener una entrevista conmigo, y vamos allá, vamos allá con la entrevista entonces. Bueno Alfonso, la primera pregunta que estoy haciendo un poco para abrir boca es, ¿cuándo empezaste a escribir? ¿Cuándo pensaste en empezar a dedicarte a escribir? ¿Y cuándo te lo empezaste a tomar un poco más en serio a decidir escribir de manera profesional, como estás haciendo ahora? Hola José Luis, primero de todo un placer colaborar contigo en esta entrevista y que estar aquí, y la pregunta ya empieza fuerte, es muy interesante, la verdad. Y lo comentaré si por encima, y yo empecé a escribir hace ya unos ocho años, y como todo el mundo alguna vez en su vida, pues tiene un momento de bajo danímico, por lo que sea, porque yo acabé la carrera, y me encontré unas circunstancias que era como, ¿por dónde tiro? Y no se ve qué hacer, y lo típico, vas acumulando carga mental, la incertidumbre, los pensamientos, y hubo un día de buenas a primeras que dije, venga, me pongo de teclado, porque me han recomendado mucho, dicen que va bien, y siempre es bueno desahogarse. Me puse una tarde a escribir como me sentía, y dije, esto me ha sentado bien, y ahí se empezó a crear un hábito, y cada que yo estaba mal, pues escribía, y empezó de forma modesta, y ahí me planteé escribir más, y conforme me iba gustando, dije, esto ya fue una parte de mí, mi estilo de vida, y claro, empecé a escribir, en ese periodo salió un libro de autoayuda que me he publicado, luego seguí escribiendo, tuve otro periodo de estudios, cuando terminé ese periodo de estudios volví a escribir, que parecía como que todo lo que hacía es conducir a la escritura, volví a escribir otro libro, y ya cuando me planteé hacer más en serio, esto fue, bueno, ya ha llevado cuatro años, y se me ocurrió la idea de Soños de Grandeza, y es el libro que vamos a tratar hoy, es cuando me dijo, vale, este es el libro que sí que me gustaría difundir, y ya daré una salida, y es donde ya vi el salto para pasar de la escritura de desahogo, de diario, de autoayuda más íntima, a una escritura más compartida, y más novela, y más, bueno, si se puede decir profesional, pero por lo menos más pública. Sí, no sé si lo sabes, pero a lo largo de la historia hay muchísimos autores que han empezado así, escribiendo un diario o una especie de algo, algo personal, ¿no? Es curioso, ¿no? Como al final, pues es algo que va siendo común a lo largo del tiempo. Y bueno, Sueños de Grandeza, Sueños de Grandeza, bueno, dejaré por ahí la portada, pondré por ahí la portada para que se vea, porque la portada es un poco engañosa, entre comillas, ya que nos aparece, pues, dos pilotos de fórmula total, muy parecida a la Fórmula 1, pero no exactamente igual. Y bueno, nos aparece dos pilotos, es un libro de afición deportiva, pero al mismo tiempo, pues también es un libro, no de autoayuda, pero sí de, pues yo diría que como que para maximizar tus expectativas en la vida, ¿no? Muy interesante, la verdad, en ese sentido. ¿Tú cómo definirías ese libro? Porque para mí el tema de afición deportiva es importante, me encanta la Fórmula 1 y me encanta la Fórmula total, pero me gusta, ¿no? Ese punto que tiene extra de buto mental, ¿no? Hacia los pilotos. ¿Cómo definirías tú ese aspecto del libro? Realmente, cuando yo planteé la escritura, la publicación del libro, una de las primeras dificultades que tenía yo como autor era decir, ¿cómo encajo yo esto? ¿En qué género? Porque claro, tú mentalmente, como sabemos, hay muchos géneros literarios y los más conocidos los tenemos tipificados, es fantasía, histórica, poesía, cualquiera. Claro, yo me planteo con un libro que va de deportes y pienso, ¿vale? De deportes, ¿qué hay en las librerías? Son más libros tipo autobiografía, biografías de deportistas famosos o de equipos o algo y digo, ostras, que el mío es una novela. Claro, novela, es deporte y no supe cómo encajarlo, por lo tanto, yo le acuñé el término de ficción deportiva, como bien has indicado, para hacer un anclaje y que el lector sepa que es algo ficción, que no es real, pero que está ambientado en el deporte y decir, vale, perfecto, aquí tenemos un punto de partida y más allá de eso, tampoco quise encasillarlo solamente a la parte técnica de un deporte, en este caso la Fórmula 1, como sabéis, me encanta y llevo viéndola desde que tenía, ya no me acuerdo, 11 años o 12. Claro, quise ahumar lo que es la parte deportiva, narrativa, con el elemento de superación personal. Y mucho lector pensará, y yo mismo pensé, ah, ¿esto cómo lo puedo explicar para que se me entienda? Yo suelo hacer mucho el anclaje salvando las distancias con la saga de Rocky Balboa, que en la saga de Rocky Balboa la gente interpreta y sabe que es el boxeo, pero realmente el boxeo es un catalizador del mensaje, no es una película que te va a enseñar a boxear mejor, ni vas a ver mucha técnica pugilística, es más un tema que se centra en la historia de Rocky Balboa, en los personajes de la saga, y que incitan a la superación personal. Y yo quise hacer lo mismo en la literatura, porque me encanta la Fórmula 1 y la narrativa, y quise unir ambas partes, la parte narrativa de la trama, lo que es la competición, la adrenalina, la tensión, con el camino que hay en ese sentido, que conduce a través de la trama hacia un desarrollo de los personajes, un crecimiento personal, unas experiencias, una maduración, que es de la lectura, lo que yo quiero que el lector, tanto yo como el lector, se extraigamos con la época cuando se haya leído. Sí, porque bueno, voy a contar un poquito cómo inicia el libro, o más bien, mejor dicho, pues cómo son los dos personajes principales que salen en la portada, Debon Schneider y Roger Brennan, que son dos personajes muy diferentes entre sí, podemos, bueno, no voy a extrapolar a ningún piloto, si quieres hacerlo tú, bien, pero yo voy a comentar cómo Debon Schneider es un personaje, pues, súper extrovertido, súper lanzado, con una confianza en sí mismo espectacular y con una boca muy grande, y que su rival, Roger Brennan, es más tímido, más tranquilo, más pausado, un poquito más, como se suele decir, más tranquilo, y los dos tienen mucho que aprender para poder llegar o poder aspirar a ganar carreras y a ganar el campeonato del mundo. ¿Cómo va esa evolución? Porque cada uno de ellos tiene su propia manera de evolucionar, que tampoco vamos a desvelar al 100%, ¿no? Pero esa evolución, esa ayuda que van teniendo poco a poco, ¿cómo se traduce en el libro? ¿Cómo lo planteas? Bueno, yo planteo el libro, como bien has indicado, a raíz de dos personajes con personalidades totalmente opuestas. Uno es una manera y otro es de otra, pero la verdad es que el libro, más que anclarnos en la forma de ser que se incurriría en el típico cliché de que este es así porque es así y el otro es así porque es así, lo que he querido es que ambas personalidades muy bien definidas, sobre todo, se basen en lo que tienen detrás. Y el proceso del libro, el trabajo de la novela en sí, es cómo esas personalidades, como bien has indicado en la pregunta, se van adaptando al contexto para progresar en el deporte porque ambos tienen características y ambas son buenas y malas en algunos aspectos y ellos necesitan crecer para poder decir ganar carreras y ganar campeonatos porque si soy como soy, quizá me falte ese punto. Y es el proceso interior de maduración de por qué son así y son así, cómo lo aceptan o no y qué actiones llevan a cabo para llegar al objetivo. Y de paso, que aprenden y que descubren hasta cumplir ese objetivo o no. Que al final lo importante es del libro, más que ganar o no, depende de la presencia de cada uno, es sobre todo el proceso que hay detrás. Y esa psicología la planteo con el objetivo de darle un crecimiento, una respuesta para que el personaje se conozca a sí mismo y el lector que lo lea, pues se siente identificado con uno u otro y que sobre todo entiendan que las personas somos de una determinada manera por lo que hay detrás y que siempre viene bien no juzgar a nadie porque nunca sabes lo que hay detrás. Por eso de Egon Schneider se comporta de una forma que a lo mejor piensas qué boca más grande que tiene, pero ¿por qué es así? En cambio Roger Berman lo ves paradito, chas, así como un tal y piensas, joder, espabila. Pero claro, ¿qué hay detrás para que soquen al perecero en sí y qué van a tener para cambiar o decir no, a lo mejor yo estoy bien así? Bueno, en el libro se desvela todo eso. Bueno, no sé si quieres hablar un poco de los secundarios que también son importantes para el desarrollo de los personajes. Primero, bueno, hay un personaje inicial, por así decirlo, David Harris, que está un poco como dominando el campeonato de fórmula total cuando llegan estos dos pipiolos a intentar asaltarlo o a intentar hasta cierto punto conseguir sus puntos a partir de ahí. Y bueno, podemos considerarlo un secundario, pero a mí me interesan sobre todo tanto Damián en el caso de Roger Berman como Elisa en el caso de Debon Schneider porque son unos personajes que les ayudan, a cada uno de ellos también les ayudan un poco a tener una visión diferente del mundo que les rodea y a poder tomar decisiones para mejorar. ¿Quieres comentarnos algo de ellos dos? Tanto de Damián como de Elisa. Bueno, están hablando de los personajes horas y horas. Más que nada, bueno, pues dar un poco una pincelada, ¿no? Porque Damián es un poco el consejero guía espiritual, vamos a decir, de Roger Brennan, que de alguna manera pues tiene también su pasado y tiene su explicación de por qué es, cómo es y le vale pues a Roger para poquito a poquito irse abriendo, ¿no? De cara al mundo y entender cómo a veces pues las cosas no pasan porque sí, ¿no? Simplemente no, que es cuestión de que pues las cosas pasan por un motivo y quizás a partir de ahí pues pueda tomar algún tipo de decisión para intentar ser un poco más activo, ¿no? Sí, sí. Digamos que lo que es el proceso de novela, lo mismo que quise dar empaque al trasfondo psicológico de los personajes principales, los protagonistas, también quise que los secundarios tuviesen una personalidad reforzada y en mayor medida lo posible evitaran los clichés, ¿no? Sí es verdad que tanto Damián puede dar la apariencia de un gurú espiritual, de consejero, de todo, pero al final todo personaje tiene su función. En este caso, por ejemplo, David Harris, que es el tío que has mencionado, es el campeón, es el que domina el deporte con mano de hierro. Es, digamos, como un personaje que puse, sobre todo al principio de la historia, como un contrapeso porque estamos en un contexto donde son dos pipiores, como nos han llamado, es un término apropiado y David Harris es como que nos está viendo, ¿no? Es, uy, esto todo se me acerca. Claro, a mí me gusta mucho este personaje porque aporta una experiencia, un contrapeso a la historia que no tienen los personajes principales al principio de la trama. Y eso un poquito es objetivo. Y también está interesante ver cómo David Harris gestiona psicológicamente, a nivel tanto deportivo como personal y emocional, su edad en relación al deporte, en plan, tengo cierta edad, ¿soy mayor veterano para el deporte o puedo seguir andando? Y también, sobre todo, es cómo encaja este piloto que lleva ganando muchos años y es el dominador, el clotito Don Calma, el rey de la cima, cómo en vez de la torre de control ve cómo se acercan los enemigos, en este caso de Bonestner y de Roger Brenner, y es un poquito cómo lo gestiona. Y ahí está uno de las enseñanzas. Y en cuanto a Elisa y a Damián, también han portado un poco como el contrapeso a los personajes principales, porque vemos que Damián da ese consejo a Roger, pero sobre todo porque Roger, a nivel interior, como es un personaje que tiene unas características, Damián lo que le aporta es un poquito de guía, tanto al personaje como al propio lector, para que Roger pueda hacer esa investigación hacia sí mismo. Y Elisa tiene un componente semejante con el otro personaje principal, solamente que, claro, aquí hay, pues ahí pasan más cositas, que no quiero desverar, porque si no, el autor empieza a hablar y, no, 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 aquí los expoiles de momento los tenemos a galle contenidos. Bueno, una pregunta para el autor, sobre, tú sabes que los escritores se dividen en dos grandes grupos, o pretenden dividirse en dos grandes grupos, que después es un tema un tanto difuso y todos tenemos un poquito de cada uno de los grupos, que es, bueno, los escritores de mapa, que también le llaman arquitectos, o escritores de brújula, que también le llaman jardineros, porque los escritores de brújula empiezan a escribir y lo que se va encontrando por el camino lo van desarrollando y los escritores de mapa tienen un mapa, tienen un camino que recorrer y tienen muy claro, del principio a fin, cómo va a ir todo. Tú que eres escritor de brújula o de mapa. Yo podría decir, y quizás sorprenda, que me consiguiera un escritor mixto. Te explico. Yo me consiguiera lo que es la base de la historia, que yo la baso sobre todo en, primero, un mensaje de la novela y, segundo, una trama para que todo tenga sentido y cohesión. Toda esa parte más básica de la trama, del mensaje, de todo, de lo que es del principio al final en cuanto a la trama, soy puro mapa. Necesito un mapa, tenerlo todo bien casado, saber qué va a pasar, y no salirme de ahí porque si no puedo perder el norte o encima es un libramiento del deporte y si no tienes un mapa, a lo mejor empiezas a divagar y decir, vale, ¿y si aquí hay algo que gane este? ¿y si aquí gana el otro? Y empiezas a divagar, a hacer ficción dentro de tu propia ficción y no acabas nunca. Por eso yo soy muy preciso en el tema de lo que es la base de tener mapa. Pero lo que es el capítulo a capítulo, la redacción en sí, yo soy más de conjura. ¿Por qué? Porque parto de la idea del mapa, la idea base, pero que es la escritura, yo me hago un croquis muy somero de qué va a pasar en este capítulo en cuanto a trama, pero una vez escribo empieza a fluir y me ha pasado más de una vez que alguna cosita dentro de ese punto de brújula de ir haciendo, así que es verdad que he dicho, mira, esto queda mejor que la idea del mapa inicial, con lo cual me mantengo en una idea base, pero tampoco me quiero encorsetar para decir, si ocurre algo, no quiero escribir, tampoco quiero ser tan normativo porque si no no fluyes y te bloqueas más. Y me gusta que lo que es la escritura tenga cierta libertad, por lo tanto, me considero. o sea, te marcas unos checkpoints y a partir de ahí, de los checkpoints, vas de uno al otro, vas saltando de uno a otro. Bueno, más o menos, pues es costumbre, si vamos a afición deportiva en Amazon, ver tu libro en los puestos de cabeza, más o menos, por ahí va andando, va fluctuando porque el mundo literario va cambiando a mucha velocidad, pero es costumbre que esté por ahí. También, bueno, he visto que has hecho alguna entrevista para la radio y demás, o sea que, bueno, ya vas abriéndote un poquito en el mundo del marketing, ya te vas abriendo un poquito, ¿por dónde te has movido el tema este? Porque creo que es algo interesante para poner, y también voy a aprovechar yo, para poner por ahí un enlace para que se puedan acercar, echar un vistazo. ¿Por dónde has estado dándole publicidad a tu libro? Bueno, es una pregunta que en verdad, ojalá hubiese una respuesta concreta para dar publicidad y decir, la partida aquí y tal, pero yo personalmente, o sea, hemos escrito por objetivo, lo hemos hablado en privado y es como un mundo muy complejo. Yo personalmente he optado porque como soy un escritor que me gusta mucho fluir con el proceso, no agobiarme, ser responsable de lo que depende de mí y lo que ha dependido de mí ha sido moverlo por Instagram básicamente, porque es donde tengo el foco de gente que me conoce. También voy conociendo seguidores que no son de mi círculo cercano, pero que al final de riesgo te lo ven. Siempre está el típico del pueblo vecino del otro que te conoce, pero no sabes quién eres, se ve en tu perfil, porque has puesto un rilo o algo y dices, este chico es el autor del libro y está a mí me ha venido muy bien a nivel de difusión y aparte, como bien has dicho, pues al final en estos casos cuando uno está empezando, sí que está el ego, decir, no, yo puedo, yo tiro, pero siempre va bien pedir ayuda. mi objetivo ha sido a nivel local promocionarlo, ir a la radio, también voy a hacer pronto una presentación en mi pueblo, en la biblioteca y hacer entrevistas y todo lo que vaya surgiendo a nivel de difusión. Sí que es verdad que no me planteo los objetivos, tiene que ser aquí. Yo voy influyendo y también quiero estar cómodo haciendo este proceso, que es lo más importante, pero si no estás cómodo con la difusión de tu propia obra, no te disfrutas, con lo cual, si puedo decir algo, lo mejor, lo que más funciona es ser natural, ser uno mismo y usar los medios con los que te sientas cómodo y hacer lo que depende de ti, que es no tener miedo en preguntar si en algún sitio te hacen una presentación o te ponen por una entrevista o cualquier cosa que más que poner tu foco en vender, 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 porque todos queremos vender, pero sobre todo es el ser escritor es vivir como un escritor y decirme, avance, listas, hablo de mi libro, tal, y si puedo decir algo es que no tengáis miedo, que os echéis para adelante y pedir ayuda que en este mundillo vamos a otro y me podemos tirar y a mí es donde me ha funcionado esto. Bueno, dejaré abajo, dejaré en la cajita de descripción del vídeo, dejaré un enlace a tu Instagram para que puedan echarle un vistazo que además así pueden ver cómo entrenas, no sé si a diario o casi todos los días en el gimnasio, que tienes ahí bastante caño, ¿no? Que bueno, entiendo que también ha tenido cierta importancia para el libro, el tema del gimnasio, el tema del deporte, ¿hay algún tipo de conexión o no? Sí, al final es inevitable, todo está conectado y realmente son yo de grandeza lo que hace es aun más mil dos pasiones. La Fórmula 1 es mi deporte preferido, obviamente no puedo practicar la Fórmula 1 porque solo son 20 coches y sabemos cómo es, pero siempre fantasea con el discurso de Fórmula 1, pero todo ese pique interior de querer ganar carreras, de querer mejorar, de estar a tope para las carreras, también el componente de preparación, porque un piloto se prepara, todo eso, obviamente, y de forma inequívoca, el gimnasio ha sido clave para estar ahí y también para el proceso de escritura porque al final el gimnasio exige unos valores como la constancia, la perseverancia y el estar haciendo las cosas cuando ves que no estás fino, la escritura pasa lo mismo. Es verdad que a nivel de inspiración es mejor no ponerse y no estás inspirado, mejor haz otra cosa y te inspirarás y volverás, pero a nivel de corrección y de autocrítica, ese punto de decir estoy ahí con el libro, voy repasando párrafos, si este párrafo me gusta mucho pero es demasiado lo tengo que quitar y tengo que quitarlo, todos esos puntos de autocrítica y de exigencia, sana obviamente, menos a los gimnasios, sí, sí. Bueno, te voy a hacer dos preguntas sobre el final del libro, evidentemente sin hacer spoilers, lógicamente, pero bueno, el final a mí me gustó, pero además de gustarme el final, pues me deja con ganas de más. ¿Tienes algún planteamiento de continuar la historia? ¿Tienes algún planteamiento de hacer una segunda parte o así? ¿Podemos esperar algo por ahí? ¿O va a ser un libro único? No hay secreto, el que me siga en Instagram sabe casi cada día de que estoy trabajando en la segunda parte mientras doy cabida a la primera y mi objetivo es sacar la segunda parte. No sé cuándo, ni cómo, ni en qué fecha, pero estoy en ello y inevitablemente este es un proyecto que va más allá de un libro y sí estoy trabajando en continuaciones. Bueno, perfecto, hay que estar ahí entonces a seguirte en Instagram para saber cuándo está listo. Y la otra pregunta sobre el final, porque a mí es algo que me encantó. El final, el libro empieza con el final, empieza con el final, lo que pasa es que de una manera suficientemente vaga como para no desvelarnos las condiciones concretas de este final. Y luego después, cuando llegamos allí, pues ya sabemos todo lo que ha venido antes, sabemos toda la historia. Yo creo que esto es un recurso estupendo porque ya de inicio te pica para seguir leyendo y saber en qué condiciones se llega hasta allí. esto yo lo he visto en poquísimos sitios y prácticamente no recuerdo de dónde has sacado esa idea de poner el final al inicio para llamar la atención de los lectores. Porque a mí me gustó mucho y desde luego es una idea buenísima. Sí, sí, es un recurso que básicamente me pasa como a ti, no lo he visto muchas veces y me he basado mucho sobre todo en las películas. Muchas películas que empiezan por el final y cuando ves el final que impacta dices, guau, ya tú como espectador te plantas, he visto el final pero sin revelarme nada y quiero saber qué ha pasado entre medias para llegar hasta ahí y dije, ostras, y aparte como es un libro muy novedoso en cuanto a género como hemos hablado al principio de la entrevista pensé, sería muy bueno empezar con adrenalina porque como es un libro muy novedoso de ficción deportiva digo, vale, ¿cómo lo podemos hacer para diferenciarnos y que sea como guau, algo diferente? Y opté por eso como una técnica para intentar diferenciarme como escritor y provocar algo que es propio más de otro tipo de novelas o de género artístico y esto lo hubiese como que, no sé si, como empiezo por el final ya genero un gancho y a partir de ahí pues ya es como que el lector se pregunta, vale, esto no está empezando por el campeonato pero, ¿qué ha pasado entre medias? Y la gracia está en ver todo ese proceso intermedio y dices, guau, bueno, el libro en sí mismo como decíamos es una mezcla tanto de deporte como de, yo diría autoayuda pero suena un poco ficción deportiva y casi como un punto de superación para cada una de las personas también comentas el tema de que a veces estamos más altos más bajos podemos tener más dudas menos dudas pero bueno, el hecho es que el libro está ahí es un libro bueno con lo cual pues has conseguido publicar un libro bueno sin tener una editorial autopublicarlo lo cual está muy bien y has conseguido pues llegar al mercado con cierta promoción por tu propia parte, ¿no? ¿Te has planteado en algún momento buscar un editorial o estás contento con la autopublicación? ¿Estás contento con cómo van las cosas y ves que la cosa va funcionando? Es la pregunta del millón de dólares. Sí, yo veo a mucha gente con muchas dudas muchísimos muchísimos problemas a la hora de publicar y que quizás por miedo no se lanzan a autopublicar, ¿no? Sí, yo a ver mi respuesta lo más acera posible como lo veo yo y obviamente no tengo la verdad absoluta pero dentro de mi experiencia yo sinceramente mi idea es seguir autopublicando y me explico ambas opciones tanto editorial como autopublicado tienen sus pros y sus contras y lo voy a resolver brevemente porque si no aquí estamos mucho rato. es verdad que a nivel de autopublicación tienes unos márgenes mayores de beneficio y también a nivel de autor de obra eres como que eres más propietario de tu obra no dependes de terceros para promoverla ni nada. Claro, eso te da unas ventajas como negocio que tú puedes manejar cuando ocurrimos y si eres una persona que de la escritura al principio es algo un petardazo puntual muy concreto que pasa una vez de cada millón normalmente es algo que compaginas con un trabajo con otras cosas como estoy haciendo yo ahora pues va bien que tu negocio que estás empezando aparte de que es algo que te gusta la autopublicación te permite llevarlo como más a tu aire más tranquilo más como lo estoy haciendo yo claro la editorial tiene el punto a favor de que a nivel de marketing te lo mueve más y claro eso también es el autor tiene que ver cuál es su mejor opción así que es verdad que a nivel de llamado de ego de caricia de ah una editorial pone mucho porque al final si coges a alguien profano en el mundo editorial un tercero que no conozca de libros y tal le dices el público con una editorial ya es como ah madre mía y en tu publicación todavía falta un trabajo de educación base de concienciación para decir hay la misma calidad o incluso más un auto publicado que no un libro editorial pero eso ya es un debate más amplio ¿cuál es el tema? en resumen es ver lo mejor para cada uno sobre todo también puedo decir algo que sobre lo que tú José Luis ya hablaste en un vídeo de YouTube que fue muy bueno que en un tema editorial estamos bien porque soñamos tener nuestro libro publicado en una librería en una fronterilla todo eso es un sueño de un escritor al final el que ya que no solo caso en concreto nudo mucho que no quiera eso claro ¿qué pasa? que dentro de este mundo hay como editoriales que en el fondo no son editoriales son piratas hablando en plata y claro sobre todo si un escritor no ve quiere dar el paso de ir por editorial si puedo decir algo para ser de vez porque si no dura mucho es sobre todo que se informe bien y que por mucho sueño que se tenga ante todo pies en el suelo y informarse muy bien José Luis tiene una divulgación magnífica en este sentido y seguirla y escuchar lo que tú dices va a ayudar mucho a los noveles por lo cual es lo mejor adaptarlo a ti yo personalmente salvo que venga a un editorial con una oferta rimbombante que digas te imprimimos miles de ejemplares hay un plan de marketing detrás el nombre es serio si no se compre según las condiciones yo no me muevo de autopublicación bueno volviendo un poco al libro nos encontramos en el libro como pues tenemos todos esos entresijos que también se pueden encontrar en la fórmula 1 pero bueno la verdad es que muy bien explicados y muy bien simplificados para que sean entendidos por todos y hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención porque van sucediendo las carreras y yo andaba contando los puntos a veces decía uy a ver aquí cómo va esto cuánto van arriba y cuánto van abajo y bueno he visto lo he estado calculando y está todo perfecto no había ningún tipo de fallo ahí ¿cómo hiciste el tema de las carreras y demás para bueno pues para ir luego desarrollando el libro esta pregunta es fascinante y de hecho creo mira que si me permite lo siento aquí voy a enseñar cómo lo he hecho voy a dibujar la carpeta aquí está yo todos los puntos lo que hacía era a nivel de trama lo que hacía yo era configurar lo que es la parte de la trama a nivel general lo que va a pasar lo típico los sucesos pero que es la clasificación yo lo que hacía era cogía los grandes premios de toda temporada apuntaba a los pilotos y le otorgaba puntos en función de su posición y yo hacía un sumatorio para que de tal modo durante la explicación de la trama se viese no sé por ejemplo el movimiento pepito está 15 puntos de tal todo eso está calculado perfectamente para que cuando llegue el final de temporada ver ahí una igualdad o no un resentenciado eso ya lo tenéis que leer pero todos esos puntos están calculados y de hecho a ver si tengo aquí un esquema mira por ejemplo si se ve si se ve esto no se ve muy bien no se ve muy bien pero podemos luego ponerlo por encima podemos luego sobre impresionarlo para que se ve o si exacto y hacía eso cogía por ejemplo aquí están los nombres de los pilotos bueno yo lo veo un poquito pero al menos que se instituya eso aquí están los nombres de los pilotos los grandes premios que se van dividiendo en meses y a lo mejor pone llega el verano gran premio de Francia y sé que está aquí la carrera y esto aquí son los puntos y lo he puesto más nada a veces hay una raya de que es un abandono un doce un poy un cuarto poy pero lo has hecho con todos los pilotos bueno también soy un poco friki pero sí que es verdad que lo he hecho con todos los pilotos claro es que veo yo y digo caramba ahí hay un montón caramba ostras pues eso sí que es hacerlo al detalle madre mía es como que juegas cuando entre comillas a ser el capitán de las competiciones es como el dios de ahí que decir lo que pase lo que no pase es gracioso porque como decías un deporte que también dice lo yo la mecánica a diferencia de otros pues dice uy que se me va de madre ah ya hombre se ha roto el coche pero se me parece que es una competición lo más real posible y justa eso sí no hay he intentado evitar en mayor medida lo posible los de us machina estos que de repente pasa algo que dices que te cuadra la trama eso no he intentado evitar ha sido un desarrollo de puntos bastante equitativo y espero este perfecto en principio sí y ahí va no sí desde luego emocionante es porque bueno pues tal y como se plantea yo creo que es muy emocionante y te puedo asegurar que yo cuando leí el final que está al inicio y luego te vas leyendo toda la parte yo no me esperaba como se planteó todo y como se llevó hasta él eso desde luego y bueno pues como empezó empezó la temporada de Fórmula 1 ya estamos ahí bueno estamos grabando ahora cuando acabó Australia si todo va bien lo está publicado antes de la próxima carrera que será Bakú si no me equivoco y bueno es inevitable asociar a los los pilotos asociarlos a personajes a pilotos de verdad a pilotos que están ahí que pilotan ahora o han pilotado en el pasado bueno te veo que preguntarte ¿hay alguna inspiración por ahí de algún piloto en concreto o son pilotos mezcla de personajes? esta pregunta está increíble también porque yo cuando empecé todo era como primero no quiero poner pilotos reales porque el copyright y la Fórmula 1 es muy exquisita y se hace según que cosa y quise evitarme riesgos y claro a nivel de trama cuanto más ficticios sea el personaje dentro de lo que son unos patrones psicológicos y demás quise que fuesen ficticios para darle mi toque a los personajes claro yo no conozco personalmente ojalá pero no conozco a Fernando Alonso a Hamilton a Verstappen sí que se pueden intuir rasgos y sobre ello he leído sobre muchos deportistas aparte de los pilotos de Fórmula 1 también he leído de baloncestistas me he leído biografía de Michael Jordan de Kobe Bryant también de Ayrton Senna de deportistas grandes aparte de que YouTube hay material para aburrir y sí que es verdad que se cogen rasgos de esos personajes que tienen unos puntos que los llevan a esas cimas que son digamos poco comunes y sí que es verdad que ha aplicado ciertos rasgos a los personajes pero no hay ningún personaje de la novela que sea 100% un piloto sí que es verdad que hay acontecimientos o según qué pasajes de la historia que los que sean muy abezados en Fórmula 1 que ya dominan el tema dirán vale este comportamiento se parece a tal piloto profesional este personaje se va a ir a otro es como que hay de mi licencia tanto en la parte de la vida personal como en según qué comportamientos pero no hay un que lector no va a decir este tío es Verstappen este es Alonso no es como más libre de sentido aunque sí que es verdad que las escuderías ahí ya sí que hay un anclaje mucho más aproximado a las escuderías reales hay el lector que sepa de Fórmula 1 sabrá que escudería tal está está enfocada en las reales eso sí 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 porque recordemos que es Fórmula Total no es Fórmula 1 se parece pero no es lo mismo aunque bueno no sé si los responsables de la Fórmula 1 han leído tu libro porque tenemos a un personaje o perdón tenemos a un piloto parecido a un personaje del libro ya que bueno Robert Brennan Roger Brennan estaba diciendo no me sonaba Roger Brennan es un piloto americano un poquito para que se vea también la profundidad de cómo plantear la novela Roger Brennan es un piloto americano que a la hora de venir a conducir en Europa pues tiene que tiene que adaptarse porque en América son muy de conducir en óvalos pero ya cuando las curvas son para uno y para otro ya se confunden un poco más le cuesta un poco más por eso siempre tienen ese periodo de adaptación y tenemos bueno estamos viendo ahora a Sergen en la Fórmula 1 cómo viene de América precisamente a conducir aquí y ahí está luchando el buen hombre para adaptarse en ese sentido bueno los personajes tienen una adaptación brutal en ese sentido ya que pues vemos cómo pues precisamente un personaje que viene de Estados Unidos tiene que tener ese periodo de adaptación y tiene que adaptarse al ámbito europeo a la manera de conducir que hay aquí o a la manera que vemos nosotros el espectáculo tú crees que le llevan tu libro los responsables de la Fórmula 1 y dijeron uy tenemos que poner aquí a Brennan para a un personaje como Brennan a Sergen para que se adapte para tener toda esta historia y tener todo este este foco es gracioso porque y muchas veces cuando he visto carreras o episodios concretos o puntuales hay veces que digo esto parece un libro total parece un libro que se sobre todo más que por hacer el símil con la vía real me gusta que siento personas que asoge menos a ser dedicado para producir contraste con el otro que es uno peor y ver ese choque de cultura y es verdad que a Roy tiene una característica que al final le permiten según qué cosas que bueno ahí ya le he intento tener que descubrirlas y espero sobre todo el tema de la nacionalidad más que nada está hecho por eso por el tema cultural y como al final hay que adaptarse y es un poquito fue una parte del ADN de Roller y de la evolución que eso es extrapolado a nuestra personalidad al final es como entonces en nuestro momento en algún momento de nuestra vida nos hemos tenido que adaptar a algo y Roger Berman significa eso Bueno y una pregunta que yo creo que tengo que hacer y que todos los autores esperan la tengan preparada o no y es ¿qué dirías tú de tu libro para venderle tu libro a alguien? ¿qué le dirías? oye aquí está mi libro ¿qué dirías tú a una persona que pueda estar viendo esta entrevista que diga me cae bien este tipo ¿qué le dirías tú para que probara a leer tu libro? Yo decirle ¿cómo venderte? mi libro es como ligas y me dices dile algo a esa chica para ligar ya me presento yo ahí hola ¿estudias o trabajas? no en serio si puedo decir al final eso es el lector el que se ha juez por la que la literatura es eso somos los lectores los que mandamos pero si puedo decir algo es que le he puesto el máximo esfuerzo a la novela he dado todo lo que tenía y estoy hoy aquí es todo lo que tenía en ese momento no no se puede mejorar porque es que di el máximo y aparte de eso vais a leer un libro que es novedoso es un género literario realmente nuevo algo nuevo a descubrir a lo común y combina todo tienes lo mejor tienes lo mejor de la narrativa lo más trepidante tienes una trama ágil rápida con competición que al final todos somos competitivos y eso es un libro verlo también nos refleja y aparte sobre todo tienes un aparte de lo que es la trama y el entretenimiento que se uscita tienes lo mejor de lo que sería entre comillas el general autoayuda que no llega a ser autoayuda porque no contiene un mensaje de crecimiento personal basado en piensa y todo llegará porque el universo conspira a favor tuyo no, no es un esfuérzate no sabes si es donde lo vas a conseguir pero aumentará todo eso y sobre todo sé esa persona que quiera atraer ese éxito porque tienes confianza y ir hacia ello y sobre todo ser alguien que si tienes una dificultad en medio de pensar ay no es que no sé qué pues este libro que te pueda plantear una decir oye pues voy a echarlo para adelante que no me sale esto pues me voy a levantar si este personaje ha podido superar esto pues por qué no yo y si ya el lector de esta lectura consigue reflexionar algo ese es el objetivo que ese es mi objetivo realmente que con esto adquirás un libro que te va a entretener y que aparte te hará reflexión y que no va a ser un libro que ah lo he leído y ahí está o sea que es un libro que que te va a llamar mucho la atención porque es eso combina un poco de todo bueno yo lo que sí puedo decir y es una cosa que me sorprendió es que es un libro que a pesar de ser autopublicado que no tiene errores ortotipográficos más allá de alguna tontería concreta pero vamos que al final es una cosa que a día de hoy incluso nos encontramos con editoriales como Pingo o con Planeta que te quedas con errores ortotipográficos en el libro sin embargo el tuyo no están algún truco puedes decirnos algún truco para revisar los textos porque de verdad es algo que me ha dejado sorprendido muy agradecido por esta valoración porque realmente es de lo que más me gusta escuchar está muy bien escuchar me gusta la trama me gusta todo pero que alguien en este caso tú ahora mismo me hayas dicho que el libro tiene errores ortotipográficos y cosas así para mí es muy grato porque al final lo que la autopublicación yo acometí todo el proceso y lo máximo que puedo decir es que uno te gusta escribir si no te gusta escribir te aconsejo que mires bien un profesional que lo corrija pero si lo puedes hacer tú mismo aparte que se aprende mucho a mí lo que me ha ayudado mucho es eso es lo que he dicho un poco hace unos minutos tener la autocrítica de decir vale este es el libro que me gustaría a mí pero ¿qué le gustaría a ti si fuese el lector o a ti mismo si fuese el lector? claro esa pregunta que parece tan inocente es la que al final te obliga a replantearte párrafo por párrafo y decir vale este párrafo me gusta mucho como está escrito pero quizás sobra esta frase se puede mejorar o sea que también es un componente y no es broma de autooxigencia bastante alto a ver no digo que sea como chino pero al final el arte tiene su imperfección el libro no es perfecto evidentemente pero sobre todo es dentro de lo que tú tengas da el máximo para que de los fallos que puedes saber son evitables que te guste el trabajo o no esto ya forma parte del idioma literario pero según que errores con un poco de ojo se pueden corregir y si vais muy apurados solo puedes pasar a un lector cero como José Luis o algún amigo que ya tenga un cierto base como lector y que os puede orientar bastante y es eso es ser autoexigentes dejar ese ego de llevarnos desde el paráfono sobre todo centrarte en el libro que te gustaría leer a ti si lo compraras y sobre todo pensar que la gente va a invertir un tiempo y un dinero en confiar en ti como lectores y que menos que darlo todo bueno pues muchas gracias por haber querido hacer esta entrevista de hecho también quería decirlo porque cuando comenté el tema de empezar a hacer entrevistas y demás que después de esta vendrán unas cuantas fuiste el primero que dijiste yo sí yo ahí me apunto o sea que eso también hay que agradecerlo porque creo que es siempre interesante y hay que ser agradecido por eso por estar ahí cuando se intenta algo nuevo y bueno pues gracias por estar aquí por la entrevista pero si quieres añadir alguna cosa más antes de terminar bueno que simplemente ha sido un placer una charla de café literario realmente se ha pasado volando ya miro aquí el reloj en el ordenador y son casi 20 no me he dado ni cuenta y nada que sea un placer intervenir colaborar hablar de literatura de libro espero que lo que os haya comentado que os haya podido ayudar en algo y nada nos vemos en el editor de estas páginas pues muchas gracias y nos vemos nos vemos en la próxima entrevista en el próximo libro o en el propio en el propio instagram vale un placer gracias 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 por ver el video.